Llegan a México los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly. Senado mexicano elaborará un decreto legislativo que defina y limite los términos de la negociación, buscando impedir que se impongan condiciones que atenten contra la soberanía nacional. Policía de Nueva York mata a tiros a Sergio Reyes, de 18 años, hijo de migrantes mexicanos, por el presunto robo de 12 cervezas. Economía mexicana reporta un avance de 2.4% real respecto al mismo periodo de 2015, creciendo más de lo previsto durante el cuarto trimestre de 2016, según cifras del Inegi. Auditoría Superior de la Federación detecta operaciones fraudulentas por presuntos actos de corrupción por 1.569 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de la Ciudad de México incorpora la Dirección de Servicios Urbanos a la Agencia de Gestión Urbana, formalizando así la figura del CD Manager en Jaime Slomiansky Aguilar, titular de la agencia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.